Antes de comenzar el video, permíteme informarte que existe una versión escrita de esta lista, la cual podrás encontrar abajo en la descripción del video, ya que antes de hacer videos me dedicaba a escribir también en un pequeño blog y escribí esta lista de canciones hace algunos meses. En esa lista no vas a encontrar 10, sino 20 canciones, por si tienes interés en conocer un poco más de Café Tacuba, pues ahí te dejo la lista completa. Tengo aquí mi lista de canciones, como si fuera el setlist de un concierto, y aquí me voy a basar con esto. Ah, Café Tacuba, mi grupo favorito. Es una banda originaria de México, por si no la conoces. Ellos hacen música que supuestamente es rock, pero realmente puede ser muchísimas otras cosas más. Y a lo largo de esta lista veremos a qué me refiero. En este pequeño compilado te mostraré 10 de mis canciones preferidas de Café Tacuba, en orden de menos a más. Sobre todo si eres una de esas personas que cree que Café Tacuba es un grupo pésimo, porque pues no te gustan canciones como La Ingrata o Eres, permíteme invitarte a que veas este video y así conozcas un poco más de las canciones que yo considero que son muy buenas de... En el número 10 tenemos una canción corta, pero muy bonita, llamada El Hombre Impasible. Esta canción es de un disco llamado Revés Yo Soy, que realmente son dos discos, pero que están como si fuera uno solo. El Hombre Impasible es una canción bastante corta, pero muy bonita, la cual te recomiendo que escuches y te dejaré un fragmento ahora mismo. Ah, El Hombre Impasible. Recuerdo que una vez me dijeron que yo no tenía sentimientos, quizá por eso tengo cierta afinidad con esa canción de El Hombre Impasible. Número 9, Olita de la Altamar. Esta es una canción técnicamente es reciente, de el disco llamado El Objeto antes llamando Disco. La canción es muy buena. Antes, cuando iba a los conciertos, esperaba que lo tocaran, pero durante algunos de ellos nunca tuve el placer de escucharla en vivo. Sin embargo, una vez lo logré y es una canción excelente para bailar y echar mucho desmayo. Escuchemos un poco de esta obra. Ojalá algún día Rubén Albarrán la cantara correctamente sin mezclar partes de las canciones en partes que no van. 8. Futurismo y tradición. Esta es una canción no tan conocida del grupo, la cual salió en un disco homenaje que se le hizo a los Tigres del Norte. Por cierto, también me gusta bastante ese grupo. Esta canción es una obra original de Café Tacuba, pero inspirada en una canción que se llama Un Regalo No Más, que es de los Tigres del Norte. Un regalo no más. ¿Qué tiene de especial esta canción? No lo sé. Es muy extraña, por decirlo así, pero tiene ciertas cosas que me llaman mucho la atención. Escúchenla y sabrán a qué me refiero. En ese disco que mencioné, los demás artistas hicieron covers de canciones de los Tigres del Norte y Café Tacuba fue el único grupo que decidió hacer una canción aparte, una canción nueva. Y de acuerdo con el libro de Café Tacuba, ¿por qué decidieron hacer una canción nueva en lugar de un cover como todos los demás? Porque somos Café Tacuba. Número 7. Volcán. También es del objeto antes llamado disco. Volcán es una canción... que no es ruidosa. Es una canción... lenta también. Pero sin embargo, me parece que es muy fuerte. Sobre todo por cómo la interpreta Rubén Albarrán, el vocalista del grupo. Volcán es una canción con un mensaje muy poderoso. Y también cuando se escucha en vivo, pues te inspira bastantes cosas, a pesar de que no sea una de esas para echar desmadre. Libre la serpiente, vuela profeta Venus Kukulcán. Y con mi saliva busco una salida... Según lo que entiendo, estamos pidiéndole perdón a la madre naturaleza por destruirla por completo. 6. Hola, adiós. Esa es la canción con la que termina el disco Cuatro Caminos, el primer disco de Café Tacuba que escuché en mi vida, cuando tenía tres años. Y es una canción muy triste, tanto en lo que dice como en su música. Es una canción deprimente, pero que me inspira algo muy bueno, a pesar de que sea triste. Y bueno, también la recomiendo bastante. Hola. Chicas superpoderosas. Adiós. Perdóname. Pídeme perdón. Hay un meme muy bueno sobre esta canción, la cual te haré ahora mismo, y el cual obtuve de memes tacubos. Perdóname. Y ahora sí entramos con mis favoritas indiscutibles. En la lista de 20 incluía muchas canciones, pero era muy difícil poner una encima de otra. Sin embargo, estas cinco que vienen son definitivamente las, las, mis favoritas. Y ahí sí no tuve tanto problema en ordenarlas. Flores de color de la mentira. Otra canción muy poco conocida, y a pesar de ello, fue interpretada hace no mucho por Rubén y meme en Ciudad Universitaria, creo. Bueno, Flores de color de la mentira, ¿de dónde sale esta canción tan extraña? Bueno, un disco que se hizo hace ya bastantes años, llamado Juntos por Chiapas. En esta canción, algunos grupos se juntaron para crear música en favor de Chiapas. Y bueno, Café Tacuba hizo esta canción que se llama Flores de color de la mentira, la cual es increíble y es muy buena. Tiene partes especialmente buenas, las cuales voy a poner a continuación. Y bueno, recomendación total, es una canción poco conocida, pero es increíble. Flores de color de la mentira. Bastante relajante. Recuerdo que la escuchaba en esas noches de hacer tarea sin fin, ya que es bastante tranquilizadora esta canción. Cuatro, perdonen lo predecible de esta posición, pero tenía que ser la ingrata. Y sí, sé que podía ser muy, sé que puede ser muy fácil de adivinar o muy sencillo poner esta canción, pero oigan, es que... Ingrata. En fin, el punto es, Ingrata me gusta bastante y estoy más que triste de que no la toquen en sus conceptos. Entiendo todo lo que implica la letra, pero... ¿Qué les puedo decir? A mí me gusta mucho esta canción y es genial. No voy a poner aquí una parte porque todo el mundo la cance ya. ¡Ay, la ingrata! ¿Por qué tenía que deciros al final? Para que fuera censurada. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Tres, Disolviéndonos. Disolviéndonos forma parte de el disco más reciente de Café de Cuba llamado Hey Baby. Sí, cuando salió el disco también pensé que el nombre era una mentira, pero lamentablemente no lo es. En fin, Disolviéndonos es una canción larga que dura un poco más de seis minutos, pero es muy buena. Me encanta bastante. Es también bastante triste, pero oigan, las recomiendo, las recomiendo muchísimo. Si esta canción no hubiera existido en el año 2015, a finales, seguramente estaría muerto. A causa de un suicidio épico. Dos. Pájaros. Sí, es una canción con la que se abre el objeto antes llamado disco. Es también corta. Y no sé por qué me gusta tanto. Desde la primera vez que la escuché me pareció bastante buena. Y bueno, sé que no es muy popular. O por lo menos no tanto como yo creo. Cuando fui a un concierto de ellos, en la zona en la que estaba, yo fui lo único que estuvo saltando toda la canción. Nadie más parecía emoción, pero no era por oír esa canción, pero yo sí. No sé que tal vez tú regresarás, pero que con nosotros por siempre estarás. Del cielo al suelo llega tu reino. Por alguna razón, esa voz acuda que sonó al principio era bastante molesta para mis compañeros de la escuela cada vez que la cantaban en la clase. ¿Qué podría estar en el primer lugar? Una canción muy legendaria, al menos para mí. Y su nombre es El Espacio. Es una canción igual muy poco conocida, ya que el disco revés yo soy no es de conocimiento popular, pero es una canción espectacular. Recuerdo que la primera vez que la escuché era de noche, estaba en mi cama y me despuse a escuchar canciones nuevas de Café Tacuba. Bueno, canciones que no conociera. Y de pronto empezó esa. Al principio suena muy bajito, pero mientras más iba sonando me iba llamando más la atención. Y bueno, finalmente termina convertiéndose en mi favorita. Hace tiempo cuando se anunció el Unplug número 2 de Café Tacuba, yo escribí en mi blog, también les dejaré el link a eso en la descripción, mis predicciones para ese Unplug. Y yo dije en ese texto que para mí me parecía que el espacio era una muy buena canción para iniciar el Unplug. Y lo dije no solo porque fuera mi favorita, sino porque realmente pensé que podría ser algo interesante escuchar esas como campanas del inicio. o esos pequeños diliteos del inicio. Y bueno, finalmente se cumplió en el Unplug. Empezaron con esa canción y bueno, yo me sorprendí un poco ya que nunca pensé que lo que yo pensé que sucedería, sucedería. Para confeccionar esta lista, primero tuve que tomar todas las canciones de Café que hay en el celular que son como 130 y después ir reduciéndolas, eliminando las que no consideraba como las mejores. Mi primer borrador después de 130 eran 108 canciones. Después logré juntar mucha fuerza de voluntad y llegué hasta la cantidad de 47 canciones. Tenía 47 canciones, pero yo me había propuesto hacer mis 10 canciones favoritas. Después dije 10 es muy poco, así que mejor me puse a hacer 20. Pero aún tenía 47, me faltaba bastante por eliminar. Después llegué a 38 y con mucho dolor finalmente pude llegar a 20 y bueno, fue bastante triste tener que eliminar varias de esas canciones. Hubo muchas que me gustan pero que no entraron en el top 20 y bueno, si leen el artículo de mi página se darán cuenta de que pedí disculpas por no incluir algunas canciones como por ejemplo El baile y el salón. Y es que hay canciones que son muy populares pero que no son mis preferidas y otras también que no son nada populares y que sin embargo me gustan mucho. Si eres un fan de Café Tacuba sabrás de lo que estoy hablando. Si no lo eres te recomiendo que escuches un poco más de ellos, te adentres un poco más en las cavernas de sus discos que son muchos para que conozcas realmente cómo es su trabajo y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El espacio. Muera por escuchar la versión ampliada. A ver, conclusiones finales de esta lista. Me gustan mucho las canciones actuales probablemente porque son las canciones con las que yo me relaciono más porque aparecieron en mi tiempo. No tengo tanta edad como para conocer a Café Tacuba desde sus inicios. Sin embargo, también me gustan las canciones antiguas. Sin embargo, en esta lista hay de todo. Está la canción de Ingrata que es muy antigua. Hay canciones muy recientes como del último disco, canciones del Cuatro Caminos, canciones del disco El Revés Yo Soy. Entonces, hay una gran variedad. Entonces, esa es la necesidad de Café Tacuba sigue haciendo música que a mí me gusta y muy probablemente música que le gusta a muchas personas dado que siguen y siguen y siguen haciendo música. Espero que esta lista te haya gustado. Tengo pensado hacer otros videos basándome en lo que he hecho en mi página y seguir escribiendo más cosas en esa página. Así que si te interesa puedes ir a revisarla. Te dejo el link otra vez en la descripción. Gracias por ver el video. Espero que conozcas un poco más de Café Tacuba. Hasta luego. Sí, nos están recordando que antes antes de finalizar le tenemos que dar un agradecimiento a Rubledo por haber dejado el gobierno de Chiapas y este... a Rubledo